Amigos, gran lucha que acabamos de ver en Arena Rey Bucanero, donde Arashi y Alcón Suriano Jr. se acaban de disputar este campeonato de peso medio y pues la victoria para el mexicano. Bueno, de antemano muchas gracias a la afición por asistir aquí a la Arena de Rey Bucanero. Para mí es un placer luchar con toda esta gente conocedora para la buena lucha libre. Y de verdad créanme que Arashi es alumno de un gran luchador que conozco, respeto y estimo mucho como lo es Mr. Cacao. Arashi para mí merece mi respeto y pues bueno, creo que muy pronto nos toparemos ya sea aquí en México, en la tierra del sol naciente, en donde sea. Creo que ese luchador da para más y vamos a darle con todo y contra todos. Una lucha donde el orgullo del país estaba en juego, no solo el campeonato y Alcón Suriano Jr. sacó la victoria. ¿Qué representa para este joven luchador? Claro que sí, el orgullo del luchador azteca, del luchador mexicano, siempre tiene que quedar arriba. El luchador azteca siempre se ha caracterizado por ser tenaz, valiente, muy aguerrido y esta noche no fue la excepción. Bueno, Arashi es un gran luchador que respeta mucho y pues bueno, viene de una gran escuela, viene de la Fukumen Manía, alumno de Mr. Cacao. Porque para mí merece mucho respeto este tipo de luchadores. ¿Qué te llevas al consuliano de la Arena Rey Bucanero el día de hoy? Bueno, la Arena Rey Bucanero para mí es una arena que tiene importancia, tiene tradición y pues bueno, aquí en el Estado de México es una arena que da calidad, esta lucha libre de calidad. Y muchas gracias a toda la afición por venir a ustedes a la prensa, pero hoy que este campeonato, este campeonato se queda aquí, se queda aquí en México y vamos a defenderlo con quien sea. ¡Gracias! ¡Villanos! ¡Sandocan! ¡Brillante Junior! ¡Misterio Blanco, Misterio Negro! ¡Estigma! ¡Enfermero Junior! ¡Quién sea! ¡Aquí está el Golden Boy! ¡Aquí hay mucho al consuliano Junior! Para responderles a quien sea, solamente es, vamos a darnos la oportunidad. ¡Felicidades y que disfrutes la victoria! Gracias a toda la gente, un abrazo, gracias. ¡Gracias!